www.albertojiménezmerino.com El perfil del exdirector local de la Comisión Nacional del Agua con Agua fue analizado junto con otros tres perfiles, los del exlegislador Ricardo Urzúa Rivera, del exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Lorenzo Rivera y del fallido excandidato a gobernador Enrique Dójer Guerrero Merino. Había buscando la candidatura de su partido y compitió en la elección interna que fue para Dojer, quien quedó en Tercer lugar de la contienda electoral de 2018, deseo el mayor de los éxitos www.albertojiménezmerino.com Quien es el candidato del www.albertojiménezmerino.com Arroba pri barra baja nacional a la gubernatura del Estado de Puebla Con unidad y con propuesta recuperaremos la confianza y armonía de los poblanos, publicó en su cuenta de Twitter la dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz Masieu. Aquí la entrevista que concedió a El Sol de Puebla hace algunas semanas.